Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Paso por aquí para darles el siguiente post. Muchas personas me preguntan, Rosa María, ¿existe la mala vibra? Paso a explicártelo. Realmente hay muchas opiniones, muchas versiones al respecto. Sin embargo, voy a hablarte de tres puntos de vista. Vamos a empezar con el lenguaje no verbal. A nivel lenguaje no verbal, lo que se conoce con mala vibra tiene mucha relación con la envidia. Tú puedes sentir que cuando alguien te mira feo o te barre con la mirada para observar tu atuendo o de repente murmura cuando pasas por un lugar o tuerce la boca o tuerce la boca de manera incómoda o fastidiada porque te ve. De hecho, te tiene mala voluntad, puede ser envidia, puede ser cólera, puede ser ojeriza y eso es parte también de lo que se conoce como la mala vibra. Pero también existen otras personas que son hipócritas y de repente cuando tú pasas te están lanzando insultos por detrás o viven de rajar de la vida ajena. Todo eso tiene mucho que ver con la envidia, con la frustración, con los complejos. Y también existen las personas que por su naturaleza llena de miedos que lamentablemente los ha llenado a su vez de complejos. Se les aprecia amargados, amargadas, se les aprecia con cambios de humor, ajustados como diría yo, siempre con una mirada desagradable o haciendo muecas que te desencajan o de repente te ven a hacer un ruido de esta forma o son los pesimistas de la casa. Entonces ese tipo de emociones que ellos no manejan se transmite, se siente, vas a un lugar, los conoces y notas ese rostro incómodo, fastidiado y no tiene que ver contigo, son así. Entonces inmediatamente captamos que son mala vibra. Porque también existen las personas conflictivas que siempre están buscando pelear. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes una amistad, tú tienes un familiar o lo que sea. Y de repente tú le mandas una foto de lo que esté, que estás celebrando algo, no sé, un cumpleaños, que estás en algún lugar y le mandas un recuerdo bonito del lugar y la persona te contesta en tono súper mala onda, te contesta paso. Entonces tú dices, ¿qué le pasa? ¿Paso de qué? Entonces es gente que nunca puede compartir un estado de dicha o de plenitud porque le joroba que otra persona sea feliz. A todo eso se le conoce como la mala vibra. En mi libro El mal acecha vas a poder encontrar todas y todos los dibujitos que te guían en el lenguaje no verbal para que tú puedas tener claro de lo que estamos hablando. ¿Ok? Ahora vamos a hablar desde el punto de vista astrológico. Desde el punto de vista astrológico lo que se conoce como la mala vibra está asociado al planeta Plutón y está asociado al planeta Neptuno. Neptuno es el planeta que mal aspectado en un mapa natal o en un tránsito negativo. Si es que tú no fuiste un astrólogo pasó a explicártelo, los planetas transitan en el cielo y afectan el mapa natal que es la foto del espacio en el momento que tú naciste y algunas personas que tienen esa mala vibra tienen una necesidad de vivir del chisme, no soportan la felicidad ajena y eso está muy asociado a Plutón, a Plutón y a Neptuno porque tienen una necesidad de destruir lo que tocan, tienen una necesidad de tener la razón, tienen una necesidad en una jefatura de darte la contra en todo. Entonces alguien con mala vibra en el trabajo puede ser alguien que te dice que no a todo, puede ser alguien también recontra fresco como una lechuga ¿no? porque hay gente mala vibra que fresco, fresca, llega siempre tarde a su trabajo, quiere que todos se lo regalen, quiere inspirar lástima pero cuando va a una reunión de trabajo despotrica contra ti o trata de hablar mal de tu trabajo. En conclusión la mala vibra tiene que ver con la mala voluntad de un ser humano hacia su prójimo. Me dirás Rosa María existe, ¿cómo me protejo de la mala vibra? Para los griegos, los turcos sacaron el llamado ojito turco, lo utilizan muchas personas incluso en la colonia judía, bueno Anita Gema tiene unos muy lindos pero hay otros protectores que son básicos, el primero y el más importante es la oración. La oración no existe poder más grande que la oración de manera que cuando tú te acerques a un lugar donde notes esa mala vibra recuerda mi frase luz y progreso para mi enemigo porque más que Dios no hay quien pueda. Recuerda invocar a María todo el tiempo, entras a un lugar y tratas de rezar ave marías, tratas de rezar tus coronillas de la misericordia y si es posible al mediodía rezas el ángelus, ok? Rosa María no tengo tiempo para rezar, ¿qué te puedo decir? Tienes tiempo para chatear, tienes tiempo para rascarte en muchas cosas más pero quizá a Dios no le das el espacio que necesitas. Existen protectores en cuanto a piedras para la mala vibra, uno de ellos es el onyx, el onyx es una piedra de protección poderosa que la puedes tener en la oficina, mis amigos de tabernáculo y espacio zen justo tenían una piedrita para la oficina y los encuentras en su página, puedes tenerlo en pulsera, Anita Gema también tiene unas pulseras preciosas de onyx, además que las de Anita Gema están preparadas con tránsitos lunares que yo le doy y también puedes utilizar la amatista, si eres una persona muy nerviosa, muy nervioso y fácilmente pierdes la calma y eres muy susceptible a como te miraron que te dijeron que no hicieron, pues utilizas la amatista y por ahí un onyx muy pequeñito y vas a estar muy protegido y cuando quieras ir a una reunión con gente que es mala vibra y tú sientes que tu carácter es muy débil, pues te pones ropa de color negro, el color negro es un color que aísla y va a manejar mayor distancia con personas de ese tipo, si tú tienes un carácter fuerte pues realmente lo que tienes que usar es tu oración porque tu lenguaje corporal y tu mirada va a ser superior en todo sentido ok y como limpio mi casa de la mala vibra rosa maría pues ahumeas en mi libro secretos de luz tienes todos los secretos pero además utiliza campanas siempre toca las campanas en las esquinas de tu casa y vas a ver que todo eso se va dispersando apela a la aromaterapia apela al romero en la entrada de tu casa chequea mi libro secretos de luz pasaba por aquí para contarte este tip sabías que empezó junio junio es un mes importante pero en determinado tránsito lunar cuando la luna está en determinado punto de hecho la vía combusta arranca ya podemos lanzar determinados emprendimientos o no voy a dictar un curso importante de astrología profesional aunque no seas astrólogo vital para tu vida porque te va a cambiar la vida el primero de julio el primer grupo o el segundo o el 2 de julio vas van a ser muchas horas varias horas presencial y por zoom sobre astrología para emprendimientos para empresas grandes y para manejar los temas de salud como cirugías tratamientos médicos no es lo mismo lanzar una peluquería con una luna en escorpio que con una luna en libra no es lo mismo lanzar una empresa de imprenta con una luna en virgo que con una luna en aries cosas diferentes situaciones diferentes de todo ese manejo de la luna para empresas la luna en los signos y cómo aprovecharla va a ser el taller comunícate solo por whatsapp con talía al 3 veces 9 20 21 19 3 veces 9 20 21 19 o al correo resurge punto consultora arroba gmail punto com nos vemos perú pronto en ese curso así que ya sabes te preocupa la mala vibra que les preocupe saturno el señor del karma porque ya lo sabes luz y progreso para mi enemigo porque más que dios no hay quien pueda chispitas de luz peínate bañate arréglate que también existe la contaminación visual te quiero mucho bye bye